¿Cuál es? ¿Por qué no lo vamos a ir ya? Si, pero ese es el de la marista Sí, este de nadie Pero esos no salen ¿Por qué no lo vamos a ir ya? ¿Por qué no lo vamos a ir ya? ¿Eh? ¿Eh? Ya le hizo la ventana atrás ¿No? ¿no? no no, vamos a ponerlo ahora sí que está bien